Buenas tardes, caballero Le voy a cantar ahora, le voy a cantar ahora Venimos con alegría, venimos con alegría Sin pesambres ni rincones, voy a cantar en este día Ya pequeños, ya mayores, venimos con alegría Sin pesambres ni berrinche Sin pesambres ni berrinche Y también de buenas ganas Venimos de Saraíte Y de la huerta murciana Y de la huerta murciana Cantando con ilusión Cantando con ilusión Y hago versos a millones Y pongo mi corazón Y estos bonitos cantares Y a la murciana región Música Y allá va mi despedida Y allá va mi despedida Y allá va, allá va, allá va Que lo poco bien parece Lo mucho ni bien ni más Y allá va mi despedida Que bueno ha salido Bueno, como bien ha dicho la presentadora Venimos de Saraíte, de la huerta de Murcia Y estamos encantados de que Javi La Rondalla de los Dolores Y el Ayuntamiento de Torre Pacheco Haya contado con nosotros Para venir a echar aquí un ratito con todos vosotros Aparte de la cerveza Y el vino que está todo buenísimo Me alegra muchísimo ver tanta gente bailar Así que vamos a seguir con el baile Vamos a hacer una jotica Y como he visto que antes hemos hecho un corro Vamos a ver si hacemos un corro más grande todavía Vamos a por ella Vamos Leo, venga Me levanto muy temprano Me levanto muy temprano Me vestío con mucha brilla Jove en tu cuerpo serrano Cuando vas a payamina Y así de ella buscas con alborgate Y el que tenga una fucha que se la taquen Que se la taquen Que se la taquen Si así de ella buscas con alborgate Olé de ti para mí Olé con olé con olé Olé de ti para mí Todas las penas se acaban La mía no tiene fin Olé con olé con olé Olé de ti para mí Por el puente de la Alhambra Sentido, sentido Sentido el tío Juanillo Pero no se mató Pero no se mató Pero no se mató Por el puente de la Alhambra Sentido, sentido La Virgen de la Fuerza 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 Y al descarme le digo Mira que me voy pa'l monte Cuídame bien de mi pico Mira que me voy pa'l monte Cuídame bien de mi pico Cómo quieres que tenga rubio el cabello Y la Virgen de la Fuerza Que no tiene negro No tiene negro No tiene negro Cómo quieres que tenga rubio el cabello Allá va la despedida Allá va la despedida Al estilo de mi tierra Que pa' abajo voy pa' Murcia Y pa' arriba pa' la sierra Que pa' abajo voy pa' Murcia Y pa' arriba pa' la sierra Por allá viene Roque Por la llena de nar Que se levanta y yo Que se acabó de bailar Se acabó de bailar Se acabó de bailar Por allá viene Roque Toma Madre mía Si esto sale así Y no ensayamos en todo el año Si ensayáramos una viaja Madre mía Bueno Ahora que está aquí Javi Vamos a aprovechar Y vamos a hacer unas parrandicas No está dentro de nuestro repertorio Pero vuelvo a repetir Nos gusta y las hacemos porque nos gusta Así que Javi ¿Por dónde las quieres? Sí, es el mejor de todo ¿Por red? Pues venga La parrandica Henry Arrancala y seguíla Re por re Estoy dispuesto a jugar tuyo Soy muy chico Te gase que se oiga ¿Quién es el que se oiga? Vamos a ver Vamos al lío Dime, dame la mano derecha Ole, 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 dame la mano derecha Dame la mano, la mano, dame la mano derecha Ole, 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 dame la mano derecha ¿La que me tienes que dar cuando entramos a la iglesia? ¡Ole, ole, 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 estribillo! ¡Por encima de Nespio se va el bonillo! ¡Ay, ay, ay! ¡Quisiera verte! ¡Coma! ¡Póntala en bicicleta! ¡Quisiera verte! ¡Póntala en bicicleta! ¡Quisiera verte! ¡Coma! ¡Qué buena va! ¡Póntala en bicicleta! ¡Quisiera verte! ¡Quién me ha dicho que monta finiramente! ¡Ay, le, ole, 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 ya estate quieta! ¡No le tires ya el corio de la coleta! ¡Vamos a otra! ¡Ay, y el ar de copas! A tu madre le he visto y el ar de copas ¡Y a tu madre le he visto y el ar de copas! A tu madre le he visto y el ar de copas A tu padre el caballo y a ti la sota En la huerta de Murcia y en un ribazo Mataron a mi suegra de un tomatazo Mataron a mi suegra de un tomatazo Mataron a mi suegra de un tomatazo Rubias de bote, rubias de bote Me gustan las agalas rubias de bote Me gustan las agalas rubias de bote Con las cejas más negras que el galipote Con esta me despido porque me voy Estoy haciendo jarta donde no estoy Ahora vamos a hacer la última, la otra era de broma Atento Y me sale la foto de mi morena Ay, 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 yo no sabía Que el teléfono saca fotografías Bueno, después de estas bromas que hemos cantado Vamos a echar una mala veñica Para sentarla un poco Las piernas de las parrandas A ver cómo sale Porque tú quieres Gracias, un aplauso a Javi Es un músico espectacular y excelente Bájalo, bájalo, bájalo Bájalo que el teléfono está alto ¿Está bien? Un poco alto, ¿no? No Vea, que se la va a cantar Pedro Y de la Virgen María Principio, nombre de Dios Y de la Virgen María Por ser la primera copla Que yo canto en este día Que canto aquí en este día Que te brilla la escuela De qué regimiento eres Que te brilla la escuela Soy cabo de regulares Dejere de la frontera De qué regimiento eres Y una madre se moría Y una madre se moría Su hijo la rodeaba Y el más pequeño decía Madre, mírame a la cara No te muera No te mueras todavía Llegará a tu prato Y yo que me quiero ir Recorro la serranía Con mi caballo luchero Recorro la serranía No hay venta No hay venta que no me pare Ni mujer que no sea mía Ni mujer que no sea mía No hay venta que no sea mía La que echamos los devotos Ya ya va la de ese día La que echamos los devotos La que no tenga amarillo Que él se venga con nosotros ¡Vámonos! Ya ya va la de ese día ¡Qué buena! Bueno, vamos a terminar con una jota No sin antes volver a agradecer A la Rondalla de los Dolores Al avistamiento de Torre Pacheco A la cuadrilla de animeros de Bullas A la Ronda de los Llanos A la Rondalla de los Dolores Pues gracias por invitarnos Y el año que viene Aunque no nos invitéis vamos a venir Así que ya podéis preparar otro hueco Para nosotros por ahí Muchas gracias Esperamos que haya gustado Y nada, hasta la próxima ¡Vamos por la jota! No lo quieres que te quiera No lo quieres que te quiera Si no me puedo creer Que me vienes engañando Desde la primera vez Que me vienes engañando Desde la primera vez Y a tu madre le he dicho Pero que no coma limón Y ahora sí que estamos bien Y ahora sí que estamos bien, tu preña y yo en la casa ¿Cómo quieres que te quiera, si yo no puedo ni verte? ¿Cómo quieres que te quiera, si yo no puedo ni verte? Con un cuatro y un cinco y un seis y un cero Y estás con las arrobas que yo te quiero, que yo te quiero Que yo te quiero, con un cuatro y un cinco y un seis y un cero Y este verano me caso, y este verano me caso Lo tomo con empeño, y aunque tenga que vender Los tres cochinos que tengo Y aunque tenga que vender Los tres cochinos que tengo Por allí viene el roque, por la higuera a bailar Que llegando aquí el roque se acabó de bailar Se acabó de bailar, se acabó de bailar Por allí viene el roque, por la higuera a bailar Ahí queda, muchísimas gracias ¡Viva la escuadrilla!